El pánico se apoderó de los iqueños. En calles, plazas y pistas, el nerviosismo y el temor imperaban. Una vez más, Ica y Pisco eran sacudidas por la naturaleza, aunque esta vez, por suerte, con menos furor. En ese momento ya no sabía qué hacer, ya le digo que ha sido bien fuerte, parecía que ya no iba a parar el temor ya. El sismo alcanzó los 6.7 grados en la escala de Richter y les hizo recordar a los iqueños aquella angustia sufrida durante el terremoto del 15 de agosto del 2007. Sin embargo, y afortunadamente, no hubo víctimas mortales que lamentar, pero sí heridos que atender, 83 exactamente. Se cayó la pared, no. ¿Era de su vivienda? Sí. ¿Cuántas personas estaban viviendas? Estaban mi tía, mis primas. ¿Y dónde le ha caído la pared? En la pierna. Los daños materiales alcanzaron a 133 viviendas que terminaron colapsando. La vivienda del vecino de acá al costado, que se le ha caído su casa y ha afectado mi casa de acá al costado. Se calcula que 1.200 personas se han visto afectadas directa o indirectamente con este sismo ocurrido el viernes pasado. El servicio telefónico y el fluido eléctrico se cortaron. El desconcierto, la preocupación y el temor era evidente en los rostros de la gente. La mayor concentración se dio en la plaza de armas de Ica. Hombres, mujeres y niños se ubicaron allí para protegerse. En tanto, otros optaron por ir corriendo en búsqueda de sus familiares, mientras algunas madres retiraban a sus hijos del colegio. La congestión vehicular se apropió de las vías. Todos querían llegar a sus casas. Hasta los vehículos particulares fungían de transporte público. Encima ha sido fuerte, fuerte amigo. Salieron de sus casas. Ah, sí, sí. Hemos venido. Nosotros trabajamos en la galería Miguel Grau y hemos venido a socorrer a la familia. No solo en las casas se notaban las consecuencias del movimiento telúrico. Algunas necesitaron la remoción de escombros por parte de Defensa Civil. En edificios del Estado, como la Municipalidad de Ica, se advertían rajaduras. Y en el Banco de la Nación, los vidrios rotos de las ventanas estaban regados. Pero fueron las iglesias las que sufrieron la peor parte, como la Iglesia María Jesús y la ex-catedral. El epicentro del sismo fue a 117 kilómetros al suroeste de Ica. Y fue esa la razón por la que no hubo mayores daños que lamentar. En términos de sensibilidad o de nivel de sacudimiento del suelo, ha sido el más fuerte del año. Se ha llamado a toda la población. Pero en cuanto a magnitud, el sismo más grande del año ha sido el que ha ocurrido el 24 de agosto en Pucalpa. Entonces son dos cosas diferentes. Lo cual nos indica que un sismo, por más que tenga una magnitud pequeña, si está muy cerca de una ciudad y está su foco muy cerca de la superficie, puede producir también muchísimo daño. Solo le queda a Ica organizarse para adoptar medidas que les permita hacer frente a eventuales embates de la naturaleza.